Se firma el armisticio La posteridad os estará agradecida Agradecer a esta guerra que fue la primera guerra mundial de la historia, no gracias La primera guerra mundial dio el primer Oscar a una película americana La rivalidad amorosa de dos aviadores en Wings fue la historia que cautivó a la Academia de Hollywood en su primer año de ceremonia, 1928 Desde entonces grandes películas nos han hecho entender las claves de la guerra La primera guerra mundial fue la primera guerra de trincheras, sí, pero también la primera guerra social Debemos exterminar esa raza Ya no eran solo soldados los que combatían, ni niños, ni mujeres, ni mayores se libraron de su implicación A mí también me llamarán si esto no acaba pronto, pero acabará Con un cine que cuenta y narra las batallas donde morían personas como los espectadores, no ya militares La primera guerra mundial también fue la primera con submarinos, aviones y tanques Los nuevos inventos del hombre atacaron a los caballos de antiguas batallas y ganaron Para las armas de caballería un cambio fundamental, que es sustituir el motor de sangre del caballo por el motor de explosión La primera guerra mundial fue además la primera guerra química No, lo del queso de Chaplin es ironía, el mal olor y las máscaras son por el gas mostaza Gas, gas, gas Se lanzaron agresivos químicos, en una de las veces hubo así como 1200 muertos y como 4000 heridos, bajas de combate por este agresivo Sí, esto ocurrió de verdad Soldados de ambos bandos hicieron una tregua de navidad No creo que nadie nos censure por dejar las armas en Nochebuena Entonces es muy bonito ver como en las trincheras convivían personas normales que no se odiaban Aunque luego se van a odiar después de la guerra Feliz Navidad La primera guerra mundial logró pararse una noche navideña Pero nunca logró algo mucho más importante Enseñarnos a evitar las siguientes ¡Fuego! 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 ¡Fuego!